Que se tenga tienda, que la tienda Que se tenga tienda, que la tienda Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Ni nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Ni nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar Si no la vida, si no la besa Si no demuestra que te interesa Si no le entiendes ni admiras su belleza Alguien lo va a hacer por ti Si no confía, si no la abraza Si ya con ella tiempo no pasa Y si no importa estar de la casa Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará Para la persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plato, tu baño, tu hogar, tu mujer y tu cama Y va a hacer tarde cuando te des cuenta que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días verá como crecen tus hijos Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si no la escuchas, si no la animas Si no cambias la rutina Si no la sacas ni de aquí a la esquina Alguien lo va a hacer por ti Si no bromeas como antes Y te preocupas en verte elegante Si en la noche no eres buen amante Alguien lo va a hacer por ti Y ese alguien será el que conquistará Para la persona que a ti te ama Se va a quedar con tu silla, tu plato, tu baño, tu hogar, tu mujer y tu cama Y va a hacer tarde cuando te des cuenta que era verdad lo que ella te dijo Y ese alguien será el que todos los días verá como crecen tus hijos Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando una mujer decide olvidar Si tú no cuidas tu mujer Alguien te la va a cuidar Alguien te la va a cuidar Y nada se puede hacer Cuando otro hombre ocupa tu lugar El que tenga tienda, que la tienda O si no que la venda El que tenga tienda, que la tienda O si no que la venda El que tenga tienda, que la tienda O si no que la venda El que tenga tienda, que la tienda O si no que la venda La mayoría de nosotros, los hombres Suplimos del mismo mal Nos envolvemos a cosas Porque en realidad no valen la pena Una buena mujer Se consigue todos los días Recuerda, nadie sabe lo que tiene Hasta que no pierde